En Nayarit hay una opción que escucha y propone. La opción que logró más vacaciones para ti. La opción que quiere que todas las niñas y los niños de Nayarit tengan tratamiento gratuito contra el cáncer, como sucede en Jalisco y Nuevo León. La opción que propone energías limpias y baratas. La opción que trabaja por un México con justicia y paz. La opción que quiere ampliar las licencias de maternidad y paternidad. La opción que logró espacios dignos de electancia para las mujeres en prisión. La única opción que no pacta con la vieja política. Y en lugar de eso, sale a las calles a escuchar a la gente. México tiene opción, una opción nueva, diferente y de futuro. La opción es Movimiento Ciudadano.